Y largo el pelotazo, deja espacios también Salus en el fondo, le queda a Berriel, Berriel pasa sobre González, la manda a Berriel y falta, falta de González, el árbitro dice que no, pero no le cobró una falta, ha empujado a todos, a todos en el caso, ve que le toca defender, se lo saca con los brazos, bueno, el árbitro bastante complaciente con el defensor del conjunto de Salud, y ahí le va quedando la pelota a Pedro Socambia de frente, recupera la pelota a Guillermo Álvarez, le va quedando las manos de Mendoza, y sale con Álvarez, 44, le va quedando el Rosarino, largo el pelotazo en busca de Borto, le baja Gustavo, ahí pelea Mustaca, cobra mano el árbitro, y habrá tiro libre, y la van a mandar al área, 44 minutos de juego de este segundo tiempo, va a acomodar la pelota Juan Cánfora, la va a mandar al área, a ver qué pasa señores, un solo jugador de deportivo para defender, un solo atacante, queda mano a mano Miliano Fernández, hay dos jugadores para meterle al área, bueno, lo manda, andá a defender, le dijo Guillermo Álvarez, andá a defender, y le va a pegar el 18, a ver qué pasa señores, 44 minutos y medio del segundo tiempo, va todo deportivo por arriba, el centro del segundo palo, la metieron al medio, gol, 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 de deportivo Colonia, en la hora señores, apareció Berriel, el centro bien pasado, la empujó como pudo, se metieron todos adentro del arco, la mandó a guardar el tararirense, y a los 45 del segundo tiempo, aparece la apertura del score, lo grita todo el campo bar, deportivo Colonia 1, Salucero, pasó a ganar el rojo. Pichón, 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 están gritando, pone el 1 a 0, y esperemos que sea el definitivo, entró en segunda línea, un gran centro de Guillermo Álvarez, que mandó a defender a Juan Cánfora, que también se quería meter adentro del área, no llegó nadie del conjunto de Salus, ahora mismo molestan a Pedro Gracia, ya no importa nada, son tres puntos valiosos que le está quedando al conjunto deportivo, sigue con vida la tabla, se mantienen los puntos. Bueno, y este gol, realmente, si el partido termina ahora, tres puntos vitales en las dos grandes intervenciones que tuvo Mendoza en el partido. 46, señores, se paró todo el campo bar, para gritarlo, Mateo Aguirre, que estaba todito dolorido, se metió, cruzó toda la cancha. Cinco más. Cinco minutos de descuento, bueno, apareció la apertura del score, está ganando Deportivo Colonia, va a largo el pelotazo, falta. Falta en el ataque, falta, tiro libre para Deportivo. No, 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 no.